Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. ¿Qué va a pasar entre esta persona y tú? Escuchad vuestra lectura general. Es muy intensa. ¿Vais a encontraros de nuevo? ¿Es la persona que tu destino te tiene preparada? Si salieses un día, estuvieses comprando o paseando, entrases a un supermercado y te encontrases a esa persona. ¿Te lleva en el pecho con este tres espadas? ¿Quiere volver a conquistarte de nuevo? ¿O su mundo se le ha derrumbado? Averigüemos qué ocurre. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber, ¿eres tú esa persona que ocupa su corazón? ¿Te quiere o está jugando contigo? ¿No te ha contado algo de su vida? ¿Va a responder a esos mensajes? ¿Cuántas preguntas tienes en mente ahora? Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Esperad, van a llegar muchísimas cosas. Voy a encender saumerios. Para aquellos que seáis del nivel magia, encontráis el botón unirme y entonces aparece un desplegable. Si eres del nivel ascendente, puedes hacerme una petición. Y yo encenderé una vela como estas, hablando con mis ángeles. Y si os van a dar lo que queréis, siempre que sea para vuestro bien. Empecemos. Cáncer. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño, material, cáncer. ¿Cómo es esta persona? Físicamente, su nombre, apellidos. Guías, ¿qué quiere? Un caballero de copas. ¿Qué está deseando decirte cáncer, un mago? Hay en secreto algo fascinante. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Qué ocurrirá? ¿Quiere cosechar esto, amor? ¿Qué siente, amigos, cáncer? Se ve como la luz dorada de estos limones. Tres, dos, tú, cáncer. ¿Qué quiere? Reunirse de nuevo contigo. O encontrarse la primera vez. Un viaje, un lugar a distancia. Una persona del pasado, de tu presente, cáncer. Y hasta podrías encontrarla en internet, en cualquier parte. Un viaje sí que tenéis juntos. Reunidos. ¿Qué más quiere? No pienses que no es un milagro haber nacido. Estamos aquí, somos almas, no lo olvides. En el dos de copas, ¿qué busca? Tienes un siete de pentáculos. Atauro. Y estoy trabajando muchísimo, puede que solo o sola, apartado, como ese mago, para conseguir que tú estés conmigo y que vuelvas a fijarte en mí. El dos de copas eres tú. El espejo es el mundo y tú puedes cambiarlo, cáncer. Almas y llamas, un caballero de copas, con un mago. Virgo, Virgo, Géminis, Mercurio, Número 1, Acuario y Piscis. Yo quiero manifestar que tú estás conmigo. Un regalo, unos mensajes, unas dedicatorias, unos posts, poemas, canciones. Entonces, esta persona quiere exhibirse ante ti, el mago. Vamos a colocar Virgo y Géminis, Acuario, Piscis, Cáncer y Tauro. Sepamos más de qué está haciendo, cómo lo está pasando contigo, sin ti. Guías, ¿qué siente esta persona? Una etapa nueva para ti, cáncer, no te asustes. San Rafael, ¿qué le sucede a esta persona? Guías, ¿cómo se encuentra? Cáncer, hay un desplazamiento cáncer aquí. Del 10 de Pentáculos y la Carta de la Muerte, número 13, Escorpio. He de deciros, si esta persona estaba con alguien, va a haber una separación. O ya lo está tu persona, separada o divorciada. Mercurio en Virgo, algo no estaba yendo de la manera en la que yo esperaba que fuese. ¿Qué siente? San Rafael, San Miguel, la Carta de la Justicia. Guías, ¿qué desea contigo, cáncer? ¿Qué está haciendo? San Rafael, amigos, los enamorados, ya te lo he dicho. ¿Ves a esta tercera persona? Va a salir de aquí. No es, en esta ocasión, un espejismo. O no está retorcidamente pensando en terceras personas. Es que ha podido haber otra relación en su vida seria. Y esto se acabó. Contigo, ¿qué desea justicia divina? Puede, cáncer, que no estuviese a la altura en ese momento para ofrecerte una relación. Libra tenemos aquí. Ahora sí estamos escribiendo y sellando uniones. San Rafael. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá, cáncer, entre vosotros dos? ¿Cómo está esta persona? Guías. Iluminadnos para cáncer. ¿Qué necesita decirte? Cáncer, estoy mal. Cuatro de espadas. ¿Te llora, cáncer? San Rafael, San Miguel. Amigos. Sí que te llora. Tres, cuatro de espadas. Tenemos a Libra y Libra. Si pudiera decirte que te llevo en mi pecho y que he lamentado mis acciones. Con el nueve de pentáculos tenemos la luna en Virgo. Hay una casita para vosotros. Puede ser este nuevo inicio. Siento haberte roto el corazón. El mío, como ves, ha estado hecho pedazos. Había algo que no había terminado de superar esta persona. De una relación anterior, de su pasado. ¿Qué más quiere contigo, cáncer? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? San Rafael, San Miguel. San Rafael, ¿qué le gustaría decirte? Guías. ¿Cómo se comporta esta persona contigo? La luna. ¿Te ha estado escondiendo o ya lo hizo mucho dolor? San Rafael, amigos, es la misma carta. También trabajo para salir de la oscuridad. Entre la carta de la muerte es una nueva etapa. No precisamente penséis que esta carta, con escorpio, significa que va a haber un tormento tan grande. La luna, aquí sí están pensamientos. Trabajo a la luz del día. Mejor será que penséis de día. Tauro frente a Pisces. Porque en esas noches cáncer, que más piensas en él o en ella, puede volverse todo muy opaco. Y tener unas ilusiones que no te lleven hasta donde tú quieres. ¿Qué siente? Amigos, soy un mago. Guías, ¿cómo te ve esta persona? Un cuatro de bastos. Un inventor, una persona bastante capacitada para aprender y tener diferentes trabajos. Tiene una especialización tu persona con la carta del mago. Número uno, Virgo Géminis Mercurio. ¿Es que se fue alguien con Pisces? Y no te dijo nada, cáncer. Y tú te quedaste hasta mirando en tu teléfono. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Qué le hiciste? Aquí se fue con todas las copas en alto. El mago, tratando de manifestar un regreso. El cuatro de bastos, volviendo a seducirte, a encantarte. Aries, Júpiter y Venus. Guías, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? Te vigila, está atento o atenta. San Rafael, ¿es verdad que te quiere tanto? ¿Qué ocurrirá, cáncer? ¿Qué siente esta persona? Amigos, ya tenemos la respuesta. La reina de bastos en la base de la baraja. Ya no puedo hacer más, amor. Me siento incapaz, ni siendo un mago de ir al pasado. Siento, si quedé contigo, te hice ilusiones. Tú lo creíste. Y yo me marché. La carta del sol, porque cuando la veo me recuerda al seis de copas. Una película que habéis visto con él o con ella, o la habéis comentado, oído al cine. ¿Cómo se siente? Alguien de su pasado le hizo sentir así. Y no ha querido repetir la escena contigo. Y le ha sucedido. Por las acciones que ha tomado, esas separaciones, el haberse marchado. Si ese es el caso. El cinco de copas, Scorpio, mira la vida que nos espera. No te quedes, amor, llorando en esta mesa. Valor, la reina de bastos. Aries, la hechicera. Hay una persona del más allá. Cruzando este seis de espadas, contigo y con una nueva familia, tu persona. Acuario, esto representa esperanza. Sí, es un mensaje del más allá. Y además, tenemos a la alta sacerdotisa. La luna, cáncer. ¿Cómo te sigue viendo? Cáncer. Porque hablando del seis de copas, lo teníamos en la base de la baraja. Recuerdo tu imagen. Tengo fotos tuyas. Puede que tenga su móvil con vídeos, con todo lo que tú compartes. O le has dado. Mira cómo te mira en estas imágenes. Una emperatriz, Libra Tauro, Venus. Los enamorados, número seis, Géminis. Aquí toma elección y partido por alguien. ¿Por quién, cáncer? Amor en espejo, un dos de copas por ti. Y para esto, tiene que olvidarse del pasado, de otras personas y relaciones. Conquistarte en tu propio espejo como una emperatriz y como una persona tan misteriosa que le cautivas cáncer. Puedes hacerlo, amigos. Puedes hacerlo, amigos. Ser así. Dulce, muy encantadores, como cangrejitos, y también sensuales con una picardía entre la alta sacerdotisa y la emperatriz. Esto quiere subirse a tu vida, si me lo permites. Cáncer, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea muy hermosa, amigos. Gracias.